Sopa de col para bajar de peso en una semana, así sea lo último que hagas debes de preparar esta deliciosa receta y para comenzar vamos a utilizar un poco de col o repollo, lo único que vamos a hacer es que vamos a cortarlo por la mitad y después vamos a cortar en unas pequeñas tiras, yo solamente estoy utilizando la mitad del repollo ahora las tiras deben de ser un poco delgadas, no las debes de hacer muy grandes, para que al final al masticarlas sean más fácil lo único que vamos a dejar va a ser el centro del repollo, porque este es muy duro y aunque se cocine queda aún así muy duro así que este lo vamos a retirar, ahora todo nuestro repollo lo vamos a pasar directamente en un bowl porque esto debemos de desinfectarlo muy bien, ahora para esto vamos a cubrirlo con suficiente agua de lo único que te vas a preocupar con esta receta es de saber cuántos kilos quieres bajar ah y antes de que se me olvide, hoy quiero mandarle un abrazo muy especial a nuestro querido amigo Hernán Martínez de Venezuela y a Betty Aguilar de Guanajuato, muchísimas gracias por todo su apoyo y después vamos a ponerles unas gotitas de nuestro desinfectante favorito yo sigo utilizando de este, pero tú puedes utilizar el que tú tengas en casa y lo vamos a dejar que esté desinfectándose durante al menos unos 15 minutos mientras tanto vamos a continuar con nuestra receta ahora vamos a utilizar una ramita de apio, a este apio yo ya le quité la membrana del medio para que no quede duro, lo único que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en unos pequeños pedacitos también vamos a utilizar medio pimiento morrón, este puede ser rojo, verde, amarillo, naranja, el que tú quieras ahora sí que dependerá este el que a ti más te guste lo único que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en unas tiras delgadas después vamos a cortar estas tiras por la mitad y es todo, así las vamos a dejar de este tamaño también vamos a utilizar una calabacita a esta le vamos a cortar los dos extremos también lo vamos a cortar por la mitad y después vamos a cortar en unas tiras para hacer unos pequeños pedacitos de la siguiente manera así es como nos deben de quedar también vamos a utilizar dos tomates y de igual manera vamos a utilizar una zanahoria este hay que quitarle toda la cáscara y cortarla en unas rodajas ahora los tomates debemos de quitarle el tallo y sin quitarle la piel lo único que vamos a hacer es cortar en unos pequeños cubitos al final así es como nos deben de quedar nuestros dos tomates ahora todos nuestros vegetales están listos ahora vamos a pasar directamente a la estufa y para esto en una cacerola profunda vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva junto con dos dientes de ajo enteros estos son enteros para que al final los puedas retirar también vamos a agregar media cebolla cortada en julianas lo vamos a mezclar un poco y después vamos a agregar el apio y el pimiento morrón si les gustaría que subiera más de este tipo de recetas que son buenísimas para la dieta no se olviden de compartir el video y de dejarme en los comentarios unos emojis de vegetales así sabré que les gustó y les voy a preparar más recetas como estas también vamos a agregar nuestra zanahoria después vamos a agregar nuestras calabacitas recuerden siempre mezclarlo cada vez que agreguemos un ingrediente y por último vamos a agregar el tomate vamos a dejar que se sofría por uno o dos minutos y después vamos a agregar una ramita de cilantro y unas ramitas de pasote estas dos especias son buenísimas para darle un sabor increíble también algo muy importante vamos a agregarle media cucharada de jengibre en polvo también vamos a agregarle una cucharada de paprika y media cucharadita de sal una pizca de pimienta negra y todo esto lo vamos a incorporar muy bien para después cubrirlo con suficiente agua lo vamos a revolver muy bien y sobre este vamos a agregar el repollo el repollo ya le quitamos todo el líquido que tenía yo sé que ustedes van a decir que se ve como que muy llena la olla pero no se preocupen ahorita que empieza a cocinarse esto va a reducir muchísimo lo vamos a tapar y vamos a dejar que esto se cocine al menos durante unos 8 o 9 minutos esta receta es perfecta para que pierdas peso durante la semana aparte que queda sumamente deliciosa te recomiendo que la consumas por una semana y que me dejes en los comentarios cuál fue tu resultado muchísimas gracias a todos los que me regalaron unos minutos de su día significa muchísimo para mí mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos